¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este canal. ¿Qué tal han ido los regalos? Os han traído muchas cosas. A mí me han traído esto. ¡Hace muchas lucecitas! ¡Lucecitas! Y bueno, aparte de esto, deciros que hemos estrenado una nueva página en Instagram donde estaremos más en contacto. Cualquier cosa la podéis escribir por allí. Y también tenemos la página en el Facebook. Y es que vamos a hacer una nueva cosa. Siempre que compartáis un vídeo mío y pongáis el nombre de quienes sois, os voy a saludar en el siguiente vídeo. Y de una forma muy especial. ¡Especial! Así que ya lo sabéis. Ahora siempre que cuelga un vídeo, si lo compartís, al verlo yo vais a tener un saludo muy especial de mi parte. Muchísimas gracias, por cierto, por todo el apoyo que estoy teniendo.